Boletín Metrológico número 653 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, Jalapa, Veracruz, 8 de agosto de 2013, hora de emisión 8.30, hora local, sinopsis metrológica. La circulación de un orosal en el Golfo de México mantiene la entrada de humedad hacia la mayor parte de la vertiente oriental. Esta situación se apoya en la atmósfera alta con moderada subsidencia para mantener las condiciones estables con cielo despejado medio nublado y temperatura diurnal alta e índices de calor elevados en las siguientes 24 a 36 horas. Sin embargo, después del máximo calentamiento diurno y efectos orográficos, darían lugar al aumento de nublados con lluvias aisladas, especialmente en zonas de montaña y región ismica de Tehuantepec, esta tarde o no. Por su parte, una vaguada analizada en el oriente del Golfo de México ocasiona condiciones inestables con potencial para lluvias y tormentas eléctricas aisladas en la península de Yucatán. Se pronostica que este sistema se ubique al suroeste del mismo golfo el fin de semana para extender estas condiciones hacia la mayor parte de la región. Por lo anterior, se recomienda mantenerse informados y tomar las precauciones pertinentes. En el Pacífico Oriental, lejos y al suroeste de Manzanillo, un distribuido presenta una probabilidad media del 40% para su desarrollo y otro más al sur de Baja California Sur tiene nula probabilidad de desarrollo. En el Mar Caribe, otro distribuido mantiene el 10% de probabilidad para su desarrollo tropical. Finalmente, el eje de una onda tropical es analizado sobre y al sur del oriente de Cuba. Pronóstico costero Costa del sur de Texas hasta el centro de Tamaulipas Despejado medio nublado Nieblas y las matutinas Viento del sur y sureste moderado fresco de 25 a 35 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora en la costa Bruma y temperatura diurna alta Costa del centro de Tamaulipas hasta Nautla Mayormente despejado Aumento de nublados con bajo potencial para lluvias por la tarde-noche, especialmente en regiones de montaña Nieblas y las matutinas Viento del sur y sureste moderado de 20 a 30 km por hora Bruma y temperatura diurna alta Costa del Nautla hasta Cuatzacoalcos Incluye el puerto de Veracruz Despejado medio nublado Aumento de nublados con bajo potencial para lluvias aisladas por la tarde-noche, especialmente en regiones de montaña Sin descartar actividad eléctrica Nieblas aisladas Viento del sur y sureste moderado de 20 a 30 km por hora con rachas en la costa y en posibles zonas de tormenta Bruma y temperatura diurna alta Costas de Tabasco y Campeche Mayormente despejado Aumento de nublados y del potencial para lluvias con tormentas eléctricas aisladas esta noche a mañana Nieblas aislas matutinas Viento del noreste de 25 a 35 km por hora con rachas en la zona de Campeche y en posibles zonas de tormenta Bruma y temperatura diurna alta Costas de Yucatán y Quintana Roo Medio nublado nublado con potencial para lluvias y posibles tormentas eléctricas aisladas Viento del destino oeste moderado de 20 a 30 km por hora con algunas rachas en la costa y en zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de mareas astronómicas en metros para mañana 9 de agosto de 2013 Hora del meridiano 90 grados oeste Tuxpan, Mare alta 0.51 metros 4.34 horas Mare baja 0.20 metros 21 a 36 horas Veracruz, Mare alta 0.43 metros 4.05 horas Mare baja 0.08 metros 21 a 0.02 horas Fuente Instituto de Geofísica de la UNAM Pronóstico regional para el estado de Veracruz en las próximas 24 horas Cuenca de los ríos Panuco, Tuxpan, Casones y Teconutla Mayormente despejado Aumento de nublados con bajo potencial de lluvias por la tarde o noche especialmente sobre regiones de montaña Nieblas aisladas Viento del destino oeste de 20 a 30 km por hora en la costa Bruma y temperaturas diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Panuco, 37.24 Tuxpan, 36.25 Poza Rica, 35.21 Papantla, 33.22 Gutiérrez, Zamora, 33.22 Cuenca de los ríos Noclemizantla Mayormente despejado Aumento de nublados con bajo potencial de lluvias por la tarde o noche especialmente en regiones de montaña Nieblas aisladas nocturnas en zonas serranas y matutinas en la costa Viento del este y sureste de 20 a 30 km por hora en la costa con rachas Bruma y temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Perú de 25.9 Jalacén, 26.11 Martínez de la Torre, 36.22 Misantla, 24.21 Cuenca de los ríos Acto Panantí, Guajama, Pacotaz, La Planicia y Costa Mayormente despejado Aumento de nublados por la tarde o noche con potencial para lluvias aisladas menores a 10 mm nocturnas en las metutinas Viento del este y sureste de 20 a 30 km por hora con algunas rachas Bruma y temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Acto Pan, 35.21 Cardel, 36.23 Cotaxla, 34.23 Veracruz, Boca del Río, 34.24 Cuenca de los ríos Acto Panantí, Guajama, Pacotaz, La Montaña Despejado medio nublado Aumento de nublados con bajo potencial para lluvias aisladas menores a 10 mm por la tarde o noche sin descartar actividad eléctrica Nieblas aisladas Viento del este y sureste de 5 a 15 km por hora con rachas en posibles zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas La Joya 25,11 Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Orizaba, 29.16 Tierra Blanca, 37.4 Cosa Malapán, 36.23 Alvarado, 34.23 Ángeles Recabada, 35.23 Catemaco, 33.21 San Juan Evangelista, 35.25 Cuenca de los ríos Coatzacoalcos y Tonalala Despejado medio nublado Aumento de nublados con potencial para lluvias menores a 10 mm sin descartar actividad eléctrica Nieblas aisladas Viento del norte y noreste de 25 a 35 km por hora con rachas en la costa y en posibles zonas de tormenta Bruma y temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Jesús Carranza, 35.25 Coatzacoalcos y Natitlán, 35.25 La Chihuapas, 37.26 Recomendaciones 1. Por temperatura alta e índices de calor elevados en zonas de llanura y costa 2. Por lluvias de actividad eléctrica 3. Por encharcamiento en zonas urbanas y reducción de la visibilidad por lluvias y nieblas En la coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos elaboraron Yafet Cervantes y Emanuel Gómez